Si no me reviste, si no me reviste Yo no lo mató por el ajeno, yo no lo mató por el ajeno. Yo es lo que alegría, yo es lo que alegría. Si no me bendice, si no me bendice. Si no me bendice, si no me bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!